Hablar de el manipulador. El perverso. Hay perverso, hay cereales, hay inconscientes, hay gente que es inconscientemente manipuladora. Sí, 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 sin llegar a ser loco. O sea, la persona sin querer y sin maldad, porque el malo, digamos, lo que nosotros llamamos el malo, es el perverso, el que sabe que está manipulando y lo hace. Claro, el que lo hace con toda la astucia. Con toda la astucia, lo premedita, lo calcula, ¿no? Y después tenemos el que inconscientemente manipula sin darse cuenta para poder sostener sus síntomas. O sea, la persona normal no es el loco, el delirante que piensa que es Dios. El loco no manipula, el loco no puede manipular. Ajá, bueno, haciendo una abstracción de el que perdió sus cabales y entró en la locura, el otro. ¿Qué denota? Alguien que manipula, consciente. Hay gente que a lo mejor lo hace como para agradar, que entiende mal lo que es la seducción. La histeria sería eso. Eso sería una histeria. De verdad, inconscientemente, no se da cuenta. Sí, no se da cuenta. ¿Por qué los hombres se me tiran si yo no le hago nada? Y sale con una ropa totalmente diminuta y los toque y los abraza y se les tiran encima. Y después dice, no sé por qué los hombres se me tiran encima. Y sí, porque los provoca. Esa es la histeria. Pero la persona no sabe, no es consciente para nada de que está manipulando. Y el que manipula, en cambio, a sabiendas. El malo. El perverso. Exacto. El que sabe que busca un efecto que de otra forma no lograría. ¿Cómo lo tipificamos? Mire, en el libro del psicoanalista Estamatea, en Gente Tóxica, el perverso lo define en forma matemática. El perverso es una persona que se acerca a la vida de la persona que él quiere manipular. Y se acerca con mucha sutileza, porque es una persona muy agradable, en general muy bien vestida, perfumada, impecable. Y lo estudia y lo analiza para ver por dónde puede llegar a entrar y por dónde lo puede llegar a manipular. Es una persona que premedita. El perverso no tiene defensa. Es más, en psicoanálisis nosotros, en lo posible, personas perversas no queremos atender porque no hay solución para eso. Para una persona que disfruta con el mal de otra persona. O sea, causándole mal, obviamente, por cuestiones personales. O sea, que es irredimible. Se puede tratar al perverso. Es inabordable. En tiempos compulsivos, en la serie de los miércoles de Adrián Suárez, está el perverso. Es un muchacho que es estudiante de Derecho. No la veo. Un artista muy bueno. Me protejo, miro el programa político. Se da todos los gustos. Pero bueno, la perversión está dentro de la posibilidad de lo que es la conducta humana. O sea, tenemos el loco, el delirante que se cree que es Dios. El neurótico es el caso de la histérica, que lo hace en forma inconsciente, sin darse cuenta. Y el malo, para que lo entienda Doña María, el malo de la película o el perverso, que es el que mata a una persona y sale silbando como si nada. Y se va a comer como si nada. Es el que siente casi un placer, ¿no? Claro, que uno siente... Como era el personaje de Javier Bardem en No hay lugar para los débiles, o el papel de Hannibal Lecter, el perverso de El silencio de los inocentes. Claro, no siente angustia ante el sufrimiento del otro. El loco tampoco siente angustia, pero el loco no se da cuenta que lo que está sufriendo. Es un síndrome que se da en determinadas sociedades, en alguna época muy particular, o es inherente a la condición humana y se dio históricamente. Históricamente, en el ser humano. Cosa que no ocurre en los animales. Los animales no tienen perversión. No tienen esa posibilidad de planificar porque no hablan. Está ligado al raciocinio. Al raciocinio y al lenguaje, y a la posibilidad de hablar, y a la posibilidad de posicionarse frente al otro y ver cómo se posiciona. Esto denota que entonces quien manipula tiene que tener un grado de educación superior. Es decir, tiene que tener una dialéctica, intelectualmente es superior como para poder juzgar o someter. Si no se le ríen en la cara, porque si no, uno dice, a este lo mandan a espiar y toca el timbre. Si el perverso, digamos, no tiene un poco de sutileza, de desarrollo intelectual y demás, igualmente, en cualquier nivel social o educacional, siempre el que esté por encima del otro, en cuanto a capacitación, a conocimiento, a picardía, a astucia, puede llegar a someter al que tiene menos cultura. O sea, una de las formas de someter a alguien es a través de la cultura. O sea, alguien que tiene más cultura tiene muchísimas más chances de enredar en sus redes, en su habilidad, a alguien que tiene mucho menos cultura. ¿Qué mecanismos entran a juzgar como para poder defenderse o protegerse del manipulador? Bueno, hay gente que encuentra ciertos placeres. Hay gente que a lo mejor ni se da cuenta que lo están manipulando, ¿no? A lo mejor hay gente pura en su credibilidad. Gente, buena gente, digamos, gente sana, pero por cuestiones inconscientes está permitiendo de alguna manera ser manipulado. O sea... El famoso cuento del que le vende el buzón. Hay gente que de buena fe puede creer que es algo útil lo que le están ofreciendo. Sí, y dentro volvemos de vuelta a la histérica. Después de que hizo todo eso con 50 hombres, aparece uno que le dice, no, yo me voy a casar con vos, voy a tener hijos y una casa con cuatro perros y la pileta. A las dos semanas después de que el hombre obtuvo su resultado, desaparece y ella dice, me engañó. No, no, no. Vos fuiste parte de este juego. O sea, vos fuiste parte de un juego de seducción histérico, no resuelto. Un montón de temas no resueltos, obviamente, psicológicos no resueltos. Y después me quería hacer creer que te dejaste engañar por este otro. Cuando si vos mirabas el historial, le daba que estaba en el veraz en situación 6. O sea, que era un atorrante, bandido, mujeriego, que a todas le hacían lo mismo. Y vos me querías decir que no sabías que a vos te iba a hacer lo mismo. O sea, hay un mecanismo histérico normalmente de sugestión, de querer creer, que hace que la persona se deje engañar. O sea, nadie se deja engañar si no quiere ser engañado. Salvo una diferencia abismal. Si uno agarra a alguien que tiene primer grado contra alguien que tiene estudios universitarios y de posgrado y manejo de gente, la posibilidad de manipulación es mucho más grande. Si yo agarro a una persona que trabajó toda su vida en El Monte, que tiene primer año, y lo pongo bajo la orden de alguien que tiene posgrado en Harvard, obviamente que la posibilidad de manipulación es muchísimo mayor. A veces la universidad de la calle lo salva. Ese tipo de gente, pero con calle, con roce, con haberse dado la cabeza... Con haber vivido. Con haberse estrellado contra la pared varias veces, ante innumerables promesas, se da cuenta y aprende a defenderse. O sea, que hemos dado con una tipología, que es la del manipulador, que es prácticamente irrecuperable, irreversible. Porque me estaba diciendo que es muy difícil el poder. El poder, usted lo dijo. No es un fallido, es el poder. Yo creo que el tipo no quiere renunciar al poder. O sea, porque el manipular a alguien, así sea a la vecina de enfrente, porque uno dice, uno siempre lo analiza en grandes ciudades, pero a veces la vecina quiere manipular a la vecina de enfrente. Entonces, manipular produce un goce en el perverso, que yo no creo que él esté dispuesto a ceder los beneficios que le trae ese goce, esa manipulación, que es sobre todo el poder. El poder sobre otra persona. Al no poder con él, trata de poder con otro. Obviamente, todo aquel que quiere poder con otra persona y manipular su vida, es porque no puede con Adel. Eso porque no tiene temas resueltos, eso está claro. Porque la persona que ha resuelto lo que quiere para su vida, una persona realizada consigo misma, no creo que tenga intenciones de tener poder sobre los demás. Creo que pasa por ahí el tema, ¿no? La falencia de fondo es que la persona no se ha encontrado consigo misma. Si no, no se justifica. O sea, que es un ser humano incompleto. Todos somos incompletos, pero hay que ver a quién le hacemos pagar el precio, ¿no? O qué vamos a hacer con esa incompletitud. O sea, vamos a convivir con eso que somos incompletos, o vamos a hacer algo para estar mejor, o nos vamos a quedar así y vamos a suplir ese vacío manipulando a la persona que tenemos al lado, o manipulando a multitudes, manipulando a la gente que tenemos a cargo en una empresa, manipulando a la pareja. Termina solo el perverso. Va rotando permanentemente. O sea, cuando el manipulado se da cuenta y se va y logra escaparse de las redes, porque el perverso siempre cuando el manipulado se da cuenta, encuentra estrategias, ¿no? Y ahí empieza el doble mensaje, ¿ya? No, yo porque te quiero te aporreo. Esto te lo hago porque te quiero. Es típico del perverso eso. También es el loco, ojo, el loco también. El loco también es partidario de que yo... Pero justamente es inimputable. Pero el pobre loco se cree que es Dios, él no se le puede... Que se cree que es Napoleón. Que las vacas vuelan, o sea, no se le puede decir nada.